¡Miti! 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 ¡Que me llaman! ¡Que no eh! ¡Que el corno es corno! ¡Miti! ¡Que me llaman! ¡Miti! ¡Mitilla! ¡Miti! 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 ¡Suscríbete! ¡Se motiva! ¡Va! ¡Está picado! ¡Venga, venga! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Estoque! ¡Ey! ¡Ey! ¡También te subió! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos a apuntar! ¡Vamos! ¡También! ¡No hay portero! ¡Haz esa portería un poco más grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Fijalo! ¡Para! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Sí? ¿Lo haces? Mira cómo se va. ¡Venario! ¡Va, Conde! ¡Va, Conde! ¡Rápido! ¡Va, Conde!